Hemos visto cómo la prensa mercantilista defendía un supuesto atentado contra la libertad de expresión por los juicios que tenían ciertos periodistas tales como Emilio Palacio, ex-editor del sentenciado Diario El Universo, y los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro Gran Hermano. Toda una campaña mediática con grandes titulares para hacer creer a la opinión pública de que los periodistas son perseguidos políticos. No puede ser, reclamamos por ello. Mal momento para la libertad de expresión y la democracia en el Ecuador. Resulta ahora que el diario público El Telégrafo recibe una demanda judicial por daño moral por parte del prefecto de Zamora, Chinchipe, Salvador Quispe. Cinco millones de dólares por haber criticado su política minera. Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo. El señor Salvador Quispe entabló una demanda contra el director del diario El Telégrafo porque en una publicación nosotros hicimos mención a la política que tenía la prefectura de Zamora. explicamos con detalle lo que había pasado en aquella ocasión y cuando él hizo el reclamo de que había sido lesionada su integridad, su moral, etc., etc., nosotros hicimos la aclaración correspondiente a los puntos específicos que señalaba. El juicio se archivó, pero ¿alguien se enteró de este caso por la prensa mercantilista? ¿Dónde estuvo en este caso la CIP? ¿Dónde están los comunicados de la AEDEP y de la UNP? ¿Acaso César Ricaurte de Fundamedios denunció a la CIDH este caso? Jamás lo hicieron, porque el telégrafo no es parte de la prensa comercial y de sus gremios, que defienden intereses particulares. Esa es la doble moral con la que se manejan los grandes emporios mediáticos en el Ecuador. ¿Acaso César Ricaurte de Fundamedios denunció a la CIDH?